Gracias, presidenta. Mire, señoría, ningún hombre para violar a una mujer, para agredir sexualmente a una mujer, necesita hacerse pasar por una mujer. A las mujeres no nos ponen en riesgo las personas trans, nos ponen en riesgo la desigualdad salarial, la sobrecarga de cuidados y los agresores machistas. Y ustedes, con su discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, se convierten en cómplices de esos agresores machistas porque normalizan su violencia. Y con su discurso LGTBI fóbico normalizan y legitiman también que luego haya un desalmado que mate a un joven al grito de maricón. Y miren, dejen de enfrentar a las víctimas todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes. Ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. Y miren, le diré algo. Sus discursos de odio golpean al corazón de nuestra democracia, a la fraternidad, a la convivencia, al cuidado de nuestros vecinos y vecinas. Ustedes solo quieren que nos odiemos los unos a las otras, que odiemos a las personas trans, a las personas migrantes, al vecino o la vecina que tenemos y que está en situación de desempleo, a los jóvenes que luchan contra el cambio climático. Van a tener aquí un gobierno feminista que defienda los derechos humanos y que les deje a ustedes en el rincón de la historia del que nunca deberían haber salido. Y miren, termino. Sus discursos de odio también hacen sufrir a muchísimas personas. Gente que tiene miedo de salir del armario por si se encuentra con uno de ustedes y le pegan una paliza al grito de maricón. Mujeres que a lo mejor piensan, mi marido me pega lo normal. Eso es lo que ocurre en nuestra sociedad cuando ustedes difunden sus discursos de odio. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de las personas trans son derechos humanos y este gobierno va a estar aquí para que nuestro Estado se los garantice. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que son las millones de mujeres que están conquistando derechos en las calles y las miles de personas trans y de personas LGTBI orgullosas de ser quienes son saliendo a las calles a construir democracia en España quienes van a pararles a ustedes los pies.